Hola amigos de reality chismes y más amigos en un reciente en vivo de youtube de Wendy Guevara le preguntaron sobre si podría surgir una relación sentimental con Nicolá Porchela debido a que algunos fans les ven potencial para ser pareja pero ella refiere que no que simplemente Nicolá Porchela se ha vuelto un amigo más como Marlon o como Mauro que son personas agraciadas guapas y demás pero ella señala que su relación ha evolucionado a una linda amistad donde pues ella quiere que Nicolá sea su amigo para toda la vida y también señala que el tener otro tipo de relación pues puede arruinar la amistad amigos pues hace rato les comentábamos que Paulita Suárez a través de un meme daba su opinión con respecto a las intenciones de Marlon de que le pidan disculpas las amigas de Wendy por todo lo ocurrido en ausencia de Wendy Guevara que pasó pues bueno Paulita a través de un meme respondió a toda esta situación diciendo que pues ahí se va a quedar esperando Marlon sus disculpas porque ella no lo va a hacer así como también han declarado las amigas de Wendy que tampoco se van a disculpar y mucho menos la familia el caso amigos es que Marlon subió un meme para responderle a Paola este dice la Yuwoki viendo como no la invitaron a una fiesta y ponen a la tía Paola con este personaje llamado la Yuwoki a la par que mandó el siguiente mensaje Marlon ayer quise defenderme di mis puntos con pruebas de que muchos sólo estaban equivocados y nada era real y sólo pedí que no hablaran más de mí la respuesta de hoy de alguna de ella fue atacarme de una vez si quieren seguir hablando de mí pues ya me voy a empezar a defender y a tirar también la historia anterior fue mi primera vez que respondo de esta manera y ahora cada que me ataquen esa gente me voy a defender comentó Marlon Colmenares a la par que en su publicación le comentaban lo siguiente y él respondía por aquí le comentaron perdón pero el que se lleva se aguanta ellas también le ponen apodos a él Marlon comentó así es acabo de subir eso porque ella subió hace unos minutos primero de mí así que sólo me estoy defendiendo también responde el siguiente comentario el respeto al derecho ajeno es la paz pero con la pa o no oye y cómo va tu bebé digo ya salió para el baby shower y mantenerlos de por vida él comenta exacto respetar para que te respeten vayan a su instagram y ella empezó así que yo me estoy defendiendo comentó mar que tal amigos la guerra está declarada y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente